Ahora vamos a escuchar la historia de Frena la Curva por su iniciador y gran protagonista, Raúl Oliván, director de Gobierno Abierto e Innovación Social del Gobierno de Aragón. Tienes diez minutos para contarnos esta historia. Adelante, Raúl. Bueno, muchísimas gracias, Antonella. La verdad es que está siendo un lujo seguir este festival. Estoy súper emocionado. Sobre todo, no matizarte, pero bueno, enfatizar que Frena la Curva sobre todo es una historia de coprotagonistas, de mucha colectividad, de mucha pluralidad, de muchísima gente cooperando y trabajando juntos. Yo la verdad es que quería enfocar un poco la conferencia breve en torno a la idea de la innovación abierta contra el virus. La innovación abierta consiste básicamente en publicar, en hacer público y compartir los aprendizajes y los errores para que los demás lo puedan copiar en tiempo real y significa que eso les hace ser más ágiles y podemos avanzar todos juntos. La historia de Frena la Curva es una historia de innovación abierta, como decía, una historia muy emocionante, que me va a ser complicada condensar en 10 minutos porque han pasado muchísimas cosas. Han sido 40 días, pero han sido 40 días intensísimos, algo más de 40 días, de hecho, con muchísima gente cooperando al mismo tiempo, con muchísimos aliados, con muchísimas entidades, organizaciones y personas. Si hubiera que comenzar la historia en algún punto, la comenzaría en torno al 12 de marzo. El 12 de marzo es el día que, bueno, pues sabemos ya que los chavales no van a ir al colegio, pero sabemos, sin embargo, que todavía no sabíamos que iba a haber un decreto de alarma. No obstante, en el equipo del lab, nosotros nos fuimos a casa ese 12 de marzo, que era un jueves, con la sensación de que fuera lo que tenía que venir esa crisis, iba a despertar una ola de solidaridad increíble. Yo me acuerdo que utilizo además el ejemplo del chapapote, les digo, si os acordáis de las olas de gente limpiando chapapote en las costas gallegas, esto va a ser como 100 veces más porque a lo que nos enfrentamos es mucho más grande. Probablemente me quede muy corto porque han sido 100 veces, han sido un millón de veces más grandes. En ese momento, además, yo me estaba preparando, estaba a punto de publicar por encargo de la Secretaría General Iberoamericana para la Cumbre de Jefes de Estado, un paper que se había convertido en un libro precisamente de innovación abierta, de innovación pública, en la que me había metido durante bastantes meses a estudiar y teorizar sobre las redes, los rizomas, los ecosistemas y las comunidades. Con lo cual, como que tenía muy en la cabeza qué tipo de proyectos de cambio sistémico éramos capaces de poner en marcha, qué tipo de proyectos de cooperación transversal, radical, había que poner en marcha desde instituciones que de alguna manera quieren navegar en el cambio de paradigma en el que ya estábamos incluso antes de la pandemia. Nuestro empeño ha sido siempre trascender de las jerarquías institucionales, de los esquemas institucionales fortificados, cerrados, monolíticos, burocráticos, asimétricos, top-down, clásicos, con los que tradicionalmente los gobiernos han venido considerando y tratando a los ciudadanos en los últimos años. Y desde el Lab y con muchos otros proyectos hermanos, nuestro empeño ha sido precisamente redefinir el papel de las instituciones. Es en ese tránsito justo recién inaugurado el espacio físico del Lab, aunque el proyecto ya tiene tres años, y justo en esa investigación en torno a la teoría de las redes y los rizomas en las que llega el virus y tenemos claro que hay que montar rápidamente, con agilidad, un dispositivo, una nueva experiencia de innovación abierta y cooperación en Fibia. Porque, y yo creo que esto es una de las cosas que nos dimos, en fin, que acertamos, supimos que en una gestión de crisis el tiempo es sin duda alguna el recurso más valioso. Lo primero que hacemos esa misma noche del 12 es empezar a llamar a gente del Ecosistema de Emprendimiento e Innovación Social. El primer núcleo es Zaragoza. Quiero recordar a la gente del Impact Hub o a Dani Torres, que fueron de los primeros que me dijeron que sí, casi sin ni siquiera yo haberles explicado en qué diablo le estaba embarcando. Realmente fue un barco bastante gordo. Y en 24 horas montamos esa guía, esa web, Frena la Curva, en la que ya en 24 horas habíamos desbordado el ámbito de lo regional y estábamos trabajando con otras ciudades y otros proyectos hermanos, en Valencia, en Madrid, en Euskadi. Esto, la verdad, es que fue muy rápido. Nos convertimos en el repositorio abierto de innovaciones ciudadanas, sobre todo en el primero, pero eso nos facilitó ser también el más visitado. Recibimos, recuerdo, más de 100.000 visitas la primera semana. Y ahora mismo creo que, no me equivoco si digo que es el repositorio de iniciativas sociales e iniciativas ciudadanas más prolijo, más extenso en habla castellana. Pero no nos quisimos quedar ahí, quisimos dar un paso más allá. No nos limitábamos o no nos contentábamos con visibilizar y categorizar toda la innovación social que estaba brotando. Queríamos también canalizar toda esa energía social y pasar a la acción, ¿no? Pasar a la acción directa, bueno, pues porque nos lo pedían el cuerpo. No éramos solo investigadores, no éramos solo innovadores, sino que también, evidentemente, el agente de la innovación social, pues se dedica a lo social y lo social es estar con la gente. Ahí montamos algunas cosas muy potentes. Recuerdo los laboratorios ciudadanos, una convocatoria en prácticamente 48 horas, en la que se presentan 20 equipos, aceleramos 13 equipos, más de 200 personas trabajando, algunos proyectos preciosos que han quedado de ese proceso. O también en la dimensión local, porque esto de Frena la Curva evidentemente ha sido muy pensar en global. Pero yo, evidentemente, me debía a mis vecinos, a mis ciudadanos, que son los aragoneses. Ahí montamos esa experiencia también en tiempo récord con la gente de voluntariado, con la gente de mi equipo, con Adán, ¿no? La centralita de donaciones ciudadanas, que fue capaz de canalizar nada menos que 30.000 mascarillas de tela que estaban haciendo los voluntarios en sus casas. Luego tendremos un taller sobre eso. Y también las máscaras faciales que estaban haciendo el movimiento Baker. Todo este movimiento voluntario estaba muy bien, pero no había forma, un dispositivo, que canalizara ese tipo de material, que además tenía algunas complicaciones técnicas, por las validaciones, etc. No nos quedamos tampoco ahí, montamos un sistema de reparto de material escolar para los chavales que no tienen conectividad digital, con la gente de voluntariado. Más de 10 colegios, más de 200 chavales están recibiendo ese material, que además fue, digamos, el piloto para ese otro proyecto, que luego entrará en desafíos comunes, que es Libros que unen, con el que vamos a llegar no a 200, sino a más de 10.000 chavales con conectividad digital limitada a través de un proceso precioso, que son los libros y el acompañamiento telefónico. Actuábamos en local, pero no dejábamos de pensar en global. Algunos aliados como Mauro y Rosa, muchos laboratorios que habíamos conocido en el contexto de la Secretaría General Iberoamericana, con ese proceso tan bonito que lleva cinco años de los laboratorios de innovación, nos permitió tener redes, afectos y alianzas más allá del océano. Empezamos a trabajar con México, con Colombia, con Brasil, prácticamente a los 4 o 5 días. Ahora podemos decir que hay más de 20 países en freno a la curva. Algunos con comunidades digitales especialmente potentes y dinámicas, con inercias propias, con soluciones que nada se parecen a lo que hemos hecho en España, sino que han tomado, a lo mejor, nuestro camino inicial, pero luego han inventado y innovado cosas increíblemente preciosas. También tendremos la oportunidad de conocerlas. Estoy pensando, por ejemplo, en la dinámica de violencia de género que ha montado Costa Rica, en la aplicación que ha montado Argentina, en la adaptación que ha hecho Colombia. Bueno, en ese proyecto de lavamanos en Brasil, cosas preciosas. También en Alemania, no solo en Iberoamérica, de la mano de la embajada alemana, o en Paraguay, de la mano de nada menos que Naciones Unidas, nosotros ayudando a Naciones Unidas, en este caso el PNUD, a desarrollar la plataforma. Esto fue posible solo por la llegada del mapa. Hay un momento de la vida de Fren a la Curva en la que se nos pone a tiro, gracias a Caleidos, utilizar la tecnología del mapa, un shahidi, un mapa de software libre, nacido en Kenia, una historia preciosa de innovación abierta, que yo creo que redondea todo lo que estamos contando hoy aquí. Mujeres en Kenia haciendo un software para que personas, primero en España, pero luego ya en 18 países, que es ahora mismo el número de países, porque acabamos de abrir Centroamérica, me confirmaba Rosa hace unas horas, con 8 países nuevos, utilizando un mapa que permite canalizar la solidaridad individual. Está muy bien lo de lo digital, está muy bien la innovación social, pero aquí se trataba de llegar a las personas, de llegar a las personas vulnerables, a los niños sin conectividad digital, a las familias monoparentales que tenían más problemas, y sobre todo también a las personas mayores, a esos mayores solos de los que veníamos hablando tantos años, pero que ha habido que esperar esta crisis para que pusiéramos el foco en ellos. Y esto no paró, no nos conformamos con los mapas, seguimos adelante, pensamos que la segunda fase de frenar la curva tenía que culminar con un proceso, una explosión de innovación abierta en torno a esta idea de los desafíos comunes. Vamos a conectar esta energía social que teníamos acumulado durante la crisis, tanta gente pensando y actuando juntos, vamos a ponerlas al servicio de la reconstrucción social y económica que viene después. Por eso es tan importante esa mesa que lideraba antes Carlos con otros compañeros. Hay que pensar en el día después porque lo que viene es probablemente más complejo que lo que hemos pasado. Hemos estado en una crisis sanitaria, pero ahora viene una crisis social, política y económica que exigirá de todos lo mejor. Ahí están esos nada menos que 140 proyectos de 15 países, que hemos seleccionado 10 y que hoy se presentarán. También quiero tener una mención para ese proceso precioso, más meta, más de pensarse a nosotros mismos, de los ecosistemas de innovación ciudadana que han estado moviendo Javier, Richie, Ibai, Olaya, que hemos llamado colaboratorio y en el que se apuntaron nada menos que 160 personas, sobre todo técnicos, teóricos, gentes de los ecosistemas de innovación social e innovación ciudadana en España y también en Latinoamérica en torno a los laboratorios. Y hemos llegado a este festival como último punto de este proceso de Frena la Curva. 12 horas, muy emocionantes, 75 ponentes, 45 actividades. Esto está funcionando como un reloj suizo. Si tenemos errores, los sentimos, pero estamos haciendo la revolución y la revolución no se hace sin equivocarse. La innovación abierta exige experimentar y equivocarse. Está dentro del proceso del aprender. Hay que pasar de instituciones que ordenan de arriba a abajo a instituciones que aprenden de abajo a arriba y eso es en lo que estamos. Querría dedicar los últimos minutos de esta breve intervención para reflexionar sobre el futuro que le queda a Frena la Curva y que yo creo que queremos ligar al futuro que viene tras esta pandemia. Existe un desafío importante, por eso le llamamos así precisamente al programa, para las próximas semanas, para los próximos meses y quizá para los próximos años. 2030 es ya mismo. Las decisiones que íbamos a tomar durante los próximos 10 años las tenemos que acelerar en los próximos días, en las próximas semanas. Todas esas decisiones que van a dibujar el ciclo histórico de las próximas décadas se van a acumular en los próximos meses. Hay que seguir haciéndolo urgente, pero hay que pensar también en el largo plazo. Es muy importante que consigamos canalizar esa energía social para seguir operando en los marcos del optimismo, de la esperanza, del afecto, de los cuidados, del amor, de la cohesión social. Y que no dejemos flancos aquellos discursos de miedo, odio y autoritarismo que quieran aprovechar esta crisis para recortar libertades y crear sociedades cerradas. Necesitamos dar una decisión, o sea, un mensaje colectivo, un mensaje de fortaleza, de unión, empoderar a la comunidad, pero también valorar lo público, valorar el Estado, valorar los servicios y salir de estas más reforzados que nunca. Muchas gracias a todas las personas que han hecho Frenar la Curva, a esas más de mil personas de las comunidades online, a todas esas más de 22 nodos de Frenar la Curva en los países y muy concretamente a mi equipo en el gobierno de Aragón, a mi equipo en este caso también de Frenar la Curva, compuesto por muchas otras entidades y laboratorios. Muchas gracias, Antonella. Gracias a ti, Raúl. Un sumario excepcional de una historia excepcional y muy emocionante. Y seguimos. Hemos aprendido que el ciudadano es capaz de montar en muy poco tiempo organizaciones pequeñas que pueden resolver muchos problemas y hay muchas cosas que podemos hacer para ellos.